Ya podemos ver el making of de la nueva campaña de Mango protagonizada por Gerard Piqué. El futbolista es la nueva imagen de la marca textil. Profesional, serio, pero sonriente, se ha mostrado el jugador barcelonés. Desde que se anunciara la relación entre Piqué y Shakira, cada vez es más frecuente ver al jugador en los medios de comunicación. Como no podía ser de otra manera, Mango, que siempre ha contado con famosos de la talla de Scarlett Johansson o Penélope Cruz, ha escogido para su campaña masculina al hombre más cotizado del momento. Con look casual, de traje, gabardina e incluso con chaqueta de cuero, podemos ver a un Piqué muy seguro de sí mismo. El jugador ha firmado con Mango por dos temporadas consecutivas. Según la marca, Piqué encarna a la perfección el tipo de hombre que Mango quiere vestir. Joven, con personalidad, desenfadado y con estilo propio. La pareja de moda ya tiene algo más en común. Además de sus respectivos éxitos profesionales, Shakira y Piqué han sido imagen de la marca Mango. Ella promocionó la marca durante el Mundial de Fútbol y él se convierte ahora en la cara masculina de la colección.